Bueno, yo creo que tiene que tener un poquito más de apoyo del gobierno, pero de resto es todo muy bueno. Exactamente, y bueno, él es Rafael Zumbano, como dijimos, campeón latinoamericano, peso completo, ¿no es cierto? Él es de la nacionalidad brasileña y ha venido acá justamente con el boxador Raúl Fará para establecer una serie de peleas profesionales, para dar espectáculo que ha tenido para que puedan, por lo menos, promocionar un poco este deporte, ¿no es cierto? Claro que sí, Tito, y nosotros justamente, al respecto de esto, tenemos unas imágenes bastante interesantes sobre el espectáculo que nos brindaron el día viernes, ¿no? Sí, es cierto, ellos tuvieron peleas que precedieron a la de Saúl Fará con el chupete de Gutiérrez, que ya creo que toda la población debe saber cómo quedó, aquí vamos a verla, mientras salen las imágenes vamos a ir comentando. Claro que sí, vamos a ir primero a un arreglo editado y luego seguimos. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, estas son algunas imágenes, Tito, de lo que se llevó a cabo en el Palacio de los Deportes, ahí estamos viendo la pelea de fondo, ¿no? Que fue Rafael Zumbá, que fue la chupete de Gutiérrez contra Saúl Fará. Aquí también fueron peleas que precedieron, que fueron peleas femeninas, donde ganó la de Polera Azul, ganó por knockout técnico, si no me equivoco, por puntos. Pero fue un lindo espectáculo, la gente fue, apoyó, vibró y también vieron pelear a dos grandes boxeadores como es ellos. Te comento que justo detrás de cámara con Rafael Zumbá, estábamos comentando que él viene de una familia de boxeadores muy, muy extensa. Si nos puedes comentar un poco acerca de esa, de la familia de boxeadores de donde tú vienes. Mi familia es la más grande del mundo, de historia de boxeo del mundo. Yo soy el número 28 de campeones de mi familia. O sea, sos el integrante número 28 de campeones de tu familia. Sí, porque tienes los que no solamente entrenaron, yo soy 28 campeones. Entonces viene, por supuesto, la verdad que es una extensa lista. Con 27 antecedentes era muy probable, era muy difícil de que no salga boxeador el compañero, ¿no? Y aparte de eso, ¿tienes otra afición por algún deporte de combate aparte del boxeo? Sí, me gusta. Tengo muchos amigos que hacen MMA Mix, Martial Arts, ¿eh? Vale todo. Ah, vale todo. Es muy popular en Brasil, ¿no es cierto? Tenemos a Anderson Silva, ¿cómo es? ¿Eso es, no? Sí, Anderson Silva, Spider. Claro. Tengo Rogero y Rodrigo Minotauro y Minotauro, mis hermanos Nogueira. Tengo Fabio Maldonado, Feijão. Tengo muchas personas, Vítor Belfort, Anderley Silva, tenemos muchas. Mira, aquí tenemos una pelea que fue lo que sucedió el día viernes, del combate tuyo, por exhibición con un cruceño, ¿no es cierto? Te dio bastante lucha, bueno, por lo menos el primer round, ¿no? Sí, el primer round. Un tipo medio dojo, que vas para arriba con todo, no tenía preocupación. Bueno, el chiquitito ese no creyó en nadie, y fue a darte mucho golpe bajo, ¿no es cierto? Mucho, mucho golpe bajo, pero que... Bueno, por lo menos hizo vibrar a la gente por un momento, ¿no es cierto? Y bueno, Marcos, ¿podrías comentarnos un poco acerca de cómo fue que tú te iniciaste en el boxeo? ¿Cuál fue lo que hizo de que tú escojas este deporte? Eh, un inicio en deporte fue ver que mi papá, mi padre, es muy bueno en briga de calle. Cuando joven, era muy bueno en briga de calle. ¿Qué es en briga de calle? Mi padre. Cuando yo era joven, mi papá era muy bueno en briga de calle, como si fuese una briga de galo acá. Mi padre era muy bueno. Yo tanto miraba, yo creí que... Riña. Sí. Ah, riña de gallo. Briga de gallo. Sí. Ya. Y por eso yo comencé a treinar boxeo, ¿sí? Me gusta. Ah, por la riña de gallo. Sí. Porque antecedentes, nunca había escuchado eso, pero... Sí, pero es interesante. Ya, es válido, es válido. Y bueno, ¿podrías comentarnos un poco acerca de tu récord actual que tienes en el boxeo profesional? Sí. Ahora yo tengo 21 peleas, 19 ganadas, una perdida y un impacto. 19 ganadas. ¿Cuántas por knockout? 18. 18 knockouts de las 19, y la una por decisión. Una decisión. Bueno, entonces... Que ese, yo también peleé una vez más y gané por knockout también. Sí. ¿Y la que peleaste el viernes va a tu récord? Sí, sí, sí. Ah, o sea que está volada. No es una... es una división oficial, sí. Ah, ok. ¿A cuántos rounds estaba pactada tu pelea acá? Es a 10. Bueno, ¿y a cuántos llegaste? A 12 rounds. ¿A 12 rounds? Muchos años. Ah, bueno, sí. Pero se nota la diferencia, ¿no es cierto? Y Rafael, ¿cuánto es tu récord, Rafael? Ahora yo tengo 33 peleas, 28 ganadas, 4 derrotas, una empatada. Ah, tienes una empatada. ¿Y cuántos knockouts? 20... ¿20 y pico? 20... 20 más o menos. 20 knockouts. Ah, es buen récord. Es buen récord, ¿no? Realmente se ve. Y bueno, ahí vemos la pelea de fondo, ¿no? Que fue Saúl Farah contra Chupete Gutiérrez. Ahí está Saúl Farah de short blanco con Chupete Gutiérrez. De short verde. Que fue el que pidió la revancha, que es short verde. Inicialmente, esta pelea estaba pactada por lo que supimos era 10 rounds. 12. A 12 rounds. O sea, es el número tope oficial por la Organización Mundial de Boxeo. Pero solamente llegaron a pelear 8 rounds por razones que desconocemos. De todas maneras, por decisión dividida, ganó Chupete Gutiérrez el contendor de Saúl Farah. Ahora, recordemos que hace un tiempo atrás, Saúl Farah le ganó a Chupete Gutiérrez en 4 rounds. Sí. En cuanto a las condiciones eran distintas, pero esta vez en una pelea pactada a 12 rounds. Pero que los organizadores solamente la hicieron durar 8 rounds, no sabemos por qué. Sí. Creemos que... Bueno, esperemos que no sea por una ventaja para el contendor. No sé, no vamos a hablar de eso, ¿no? Claro. Pero la cosa es que Chupete Gutiérrez ganó por decisión dividida y Saúl Farah ha pedido la revancha. Una tercera pelea dentro de 3 semanas. ¿Qué opinan ustedes acerca de esta pelea que pudieron ver? Primero que esta pelea no es válida. Estaba todo pactado para 12 rounds. Esta pelea no va a subir al récord de Chupete, por ejemplo. No. Va a subir, pero que va a subir como sin decisión. Ah, sin decisión. Sí, que era una pelea pactada para 12 rounds, donde se cerraron la pelea 8 rounds. Claro. Dice que fue para 12 rounds, pero solamente se pelearon 8 por desrazones que nosotros mismos desconocemos, ¿no es cierto? Pero a margen de eso, ¿tú crees, Marcos, que dieron espectáculo por lo menos? O esperaban algo más? Sí, sí. Porque yo tengo mirado en esta pelea. Yo creo que Chupete Gutiérrez estaba muy bien, trabajó duro, en Rinazo, estaba bien. Y conectó un buen combate y venció a tu rival, Saúl Farah. ¿Usted? Claro, porque se notaba la concentración que tenía, ¿no? Era, a todas luces se notaba que estaba súper concentrado. Toda la gente estaba junto con él, ¿eh? Sí, también. Con Chupete. Sí, sí. Ahora, ustedes que conocen bien a Saúl Farah porque es amigo suyo. Ha entrenado, creo, en Brasil también, Farah, si no me equivoco. Bueno, no tengo mucho conocimiento de eso. Pero, por lo que conocen de Saúl Farah, ustedes, ¿cuáles son las aptitudes que más vende él para la pelea? Yo creo que es un tipo agresivo que busca el combate todo el tiempo, pero que no está bien de la parte física de Saúl Farah para esa pelea. Necesita entrenar. Necesita entrenar. Por eso no puede hacer un buen combate con toda tu estrategia de pelea. Exactamente. ¿En algún momento peleó contigo, Farah, no es cierto? Sí, yo peleé dos veces con Farah. Por eso que yo puedo hablar con seguridad sobre Farah. Si Farah y trena, saca a Gutiérrez en dos o tres randos. Yo garanto eso. Bueno, claro. Él lo ha dicho, ¿no? Han peleado juntos. Por experiencia. Exactamente. Y mira, hubo un buen marco de espectáculo acá en el Palacio de Deportes. Ahí fue el triunfo. Justamente la conclusión de la pelea. Chupete Gutiérrez, no estaba emocionado. Y es lo bonito, mira. O sea, estaba supuestamente de entrenador, de coach, de Farah estaba... Sí, hubo mucha... Vimos mucha unidad dentro del deporte. Y abrazaste a Chupete Gutiérrez sabiendo que las rivales son un muy buen gesto. Ahí vemos imágenes con su madre, Chupete Gutiérrez. Justamente dedicó la pelea ahí a sus oficiadores también. Lo apoyaron, creo. Y el referee, te cuento, es también Esteban Gilman. Es un boxeador, un muchacho veniano, joven, que está buscando abrirse campo también. Acá él tiene mucho potencial y esperemos que se lo apoye en algún momento, ¿no es cierto? Ahora están haciendo negociación para que... Esteban Gilman, el que fue referido a la pelea. Ahora peleé por título latinoamericano WBO, organización mundial de boxeo contra Marcos, en Brasil. Sí. Mira lo que nos venimos a enterar. ¿Dónde? ¿En Brasil? Sí, yo creo que sí. Ahora que regresa, vamos a hablar con el manejador. Oye, ojalá que se dé la situación, ¿no es cierto? Dale la oportunidad al muchacho y también para que tú puedas medirte para en qué situación te encuentras a nivel boxístico, ¿no? Y bueno, de la impresión que se han llevado en Trinidad, ¿existe alguna posibilidad de que vuelvan otra vez en algún momento acá? Sí, estamos hablando con Farah para que uno mes más tenga otra pelea acá y nosotros regresamos acá. Y quién sabe con otros brasileños también. Claro, sería interesante ver porque realmente fue una pelea muy, muy interesante la de ustedes. Bueno, se nota además la preparación física que ustedes tienen, que deben entrenar todos los días. Y realmente es impresionante y es muy bueno ver un espectáculo de esa naturaleza, Tito. Y Marcos, ¿cuántas horas al día entrenan? Yo treino en la mañana dos horas, en el gimnasio a tarde más dos horas, cuatro horas. ¿Igual son cuatro? ¿Ustedes comparten al entrenador o no? No, sí, ahora no más. Sí, antes, espero que ese sito muy mal conmigo yo no quiero más. Yo tengo un treino diferente, porque yo soy preso completo, yo no tengo problema de peso. Ok. Entonces yo hago un trabajo más que el de trabajo de musculación. ¿Cuánto pesas tú? 100 con 4. ¿Y cuánto miras? 1,96. Y tú, 1,96 y 104 kilos. Yo tengo, ahora yo creo, 84 kilos y yo tengo 1,82 metros. Bueno, y la Trinidad se va con 86 kilos. Con 86. Bueno, ¿cómo la pasaron acá? Cuéntanos un poco. Yo pasé muy bien, yo quiero dar un abrazo para las chicas. ¿Le gustaron las chicas de acá? Ah, tiene mucho, me gusta mucho. Qué bueno, qué bueno. Pero es el único problema ahora que todos los días de... No, no puedo hablar de eso, no puedo hablar, bueno. No, borracho. ¿Y tú? Yo pasé mucho bien acá, tranquilito, sin problema. Sí, como todo un profesional del deporte, tranquilo. Sí, sí, yo tengo eso. Dando imágenes. Sí, yo tengo mi familia en Brasil. Lo contrario que Marcos. Sí. Ah, ¿y tienen familia? Sí, yo tengo mi mujer. Ah, ¿y tienes hijos? Sí, tengo un hijo. ¿Un hijo? Un hijo. ¿Cuántos años tiene? No. ¿Cuántos hijos tiene tu hijo? Un hijo de seis años. Ah, ¿y tú, Marcos? Un hijo de ese nació primero de agosto. Mi hijo tres de agosto. Naceron juntos. Casi. Sí, sí. Y yo tengo un hijo que se llama Rodrigo y otro hijo que se llama Bruno. A Bruno y Rodrigo. Sí. Bueno. Oye, Tito, tenemos una notita que hicimos con el Chupete de Uterra al finalizar la pelea. Sí, el nuevo ídolo de nuestro compañero. Así va. Mira mucho Chupete. Vamos a ver, vamos a ver la nota. Vamos a ver la nota. Me agarraron de prevenido. Ahí revancha como hombre que soy. Y se puede, si vale el término, me he vengado esta vez. Me ha pedido una pelea más por la tercera pelea. Y así como le dije, estoy al 60% de mi nivel. Cuando toque la tercera pelea voy a estar al 100% y no respondo por su cabeza. Listo. Ahí está. Bueno, esa fue la nota de Chupete de Uterra. Y bueno, vamos a ver en qué resultado tiene la otra pelea porque dijo Saúl que se iba a preparar. ¿Vuelven para la segunda pelea? Sí, vengo con certeza. ¿Y tú, Marcos? Sí, yo quiero regresar acá. Yo quiero ser sparring de Saúl para que pueda contribuir con tu victoria. Oh, que sería muy bueno acá también, ¿no? Para dar imagen. Y quizá, ya que ustedes están acá también, quizá la municipalidad o las autoridades deportivas aprovechen más la estadía de ustedes. Quizá para dar alguna charla o una conferencia de presa. Que les den más cobertura a ustedes porque realmente son personalidades profesionales del boxeo. Mundial, podemos decir, porque están rankeados muy bien a nivel mundial, ¿no es cierto? Entonces, por falta de tiempo tenemos que despedirnos. Tenemos que darles muchas gracias por asistir acá. Gracias por venir a Trinidad, por enseñarnos un poco de buen boxeo. Y, bueno, una despedida de cada uno. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos por la Trinidad. Y espero regresar nuevamente acá. Muchas gracias a todos. Yo amo a Bolivia. Y yo amo a Chico también. Bueno, esto ha sido todo el sector deportivo. Y nosotros vamos a una pequeñísima pausa comercial. Y luego continuamos con más de Medula. Para aquel lucho.